Bueno, y hemos en las últimas horas sentido un poco de frescura, un poco de brisa, y es que el Departamento de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente prevé un ambiente fresco por la mañana y cálidos por la tarde. Además, no descartan probabilidades de algunas lluvias leves en algunas zonas. La aceleración del flujo del este sobre la región permitirá un ambiente fresco para este inicio de semana. Al menos las primeras horas de la mañana, valores mínimos que se harían arruinando a los 19, 20 grados en la zona centro y occidente del país, y la zona oriental inclusive con mínimas de 20 grados. En horas de la tarde sí tenemos un ambiente más cálido, estamos esperando temperaturas que alcancen los 40, 41 grados en la zona oriental del país. Esto también podría permitir algunas lluvias leves. Cielos con poca nubosidad, pero no descartamos además que en zonas montañosas hacia el occidente del país se genere algún chubasco aislado. También se registrará una aceleración en los vientos. Pasando entre los 30 a 40 kilómetros por hora que se dificulta la piedad principalmente a la pesca artesanal. Esperan que el clima se mantenga igual para el resto de la semana, aunque esto podría cambiar entre miércoles y jueves ante el posible ingreso de vientos nortes. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.